Buenos días, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Nosotros venimos a representar la zona norte para platicarles un poquito sobre la otra comunicación, la otra arte, la otra cultura. Pero antes le paso el micrófono a la compañera. Mi nombre es Ana, mi municipio autónomo Vicente Guerrero. Yo les voy a platicar un poquito sobre la otra comunicación. Primero les cuento cómo empezamos con la comunicación a través de video. Antes del movimiento armado del EZLN, los medios de comunicación a través de la televisión, la radio, la prensa, ocultaban la verdad. Solo pasaba lo que a ellos les convenía y además de ser informaciones manipuladas por el sistema del mal gobierno. En el año de 1994, en un comunicado del subcomandante insurgente Marcos, le hace un llamado a todos los medios de comunicación nacional e internacional a ser honestos y que hablen con la verdad. También los invita para abrir un espacio para la comunicación de los pueblos indígenas. Es así como nace la organización Promedios aquí en Chiapas, promovida por varios hermanos y hermanas de la sociedad civil provenientes de organizaciones solidarias, indígenas y mestizas, tanto mexicanos como de los Estados Unidos. Quienes a través de las donaciones de aparatos de medio uso y de recursos, empezaron a dar la capacitación en los distintos aguascalientes anteriormente. En el año de 1998, la organización Promedios llega al Aguascalientes 5 de Roberto Barrios, hoy Caracol que habla para todos. Con el fin de dar capacitación de cómo se maneja y para qué sirve una cámara de video. Durante ese tiempo nosotros vimos que era muy importante aprender a usar una cámara de video para poder grabar todos nuestros trabajos colectivos, nuestros eventos culturales y los problemas que pasan dentro de nuestros pueblos y municipios en resistencia. Para nosotros se nos dificultó entender qué es un medio de comunicación a través de video porque no es nuestra costumbre, no es nuestra cultura. Nosotros como hijos de campesinos estamos acostumbrados a agarrar el machete, a trabajar la tierra, hacer la milpa, sembrar el maíz, el frijol y a llevar la leña. Desde ese momento tuvimos muchos problemas con los compañeros y compañeras que entraron a aprender. Algunos por falta de recursos, otros porque no entendíamos que es un medio de comunicación. Muchos de nuestros problemas no los pudimos resolver con nuestros municipios. La cual promedio se comprometió a buscar la manera de que los talleres se siguieran dando en tiempo no lejano. Los talleres se fueron alejando hasta llegar a la ciudad de San Cristóbal. Desde ahí, también, como ya lo habían mencionado otros compañeros, nos reuníamos para discutir cómo le íbamos a hacer sobre esa comunicación. Porque, como a veces, sobre esta comunicación tenemos dificultades para movernos, para reunirnos y luego la seguridad de nosotros. Los problemas que más nos ha estado afectando como comunicadores zapatistas, es de que somos muy señalados por los paramilitares. En el año del 2003, después de los nacimientos de los caracoles, la comunicación a través del video tomó un espacio dentro del caracol con el nombre Centro de Comunicación Regional Autónomo Zapatista, la cual se subordina a la Junta de Buen Gobierno para aprender y mandar obedeciendo. Nosotros pensamos también que para ser comunicadores de nuestros pueblos, de nuestros municipios, de nuestra zona, debemos de entender qué es lo que estamos construyendo. Pensamos que desde ahí nuestra coordinación entre las autoridades y comunicadores podríamos formar una red de compañeros dentro de la zona norte para que nuestra experiencia y saberes se difundieran en los diferentes pueblos y municipios de la zona y algunos videos hacia el exterior. A partir de ese momento, la comunicación a través de video vuelve a capacitar a otros compañeros bajo el cargo de un primer compañero que se había capacitado en tiempos anteriores. En el año del 2004, se dan talleres de cámaras básicas para seis municipios, que son los siguientes. El municipio Autónomo del Trabajo, Francisco Villa, Vicente Guerrero, Benito Juárez, Acabaná y Rubén Jaramillo, con un total de 13 compañeros. Ahora estamos trabajando con cuatro municipios que son el Trabajo, Acabaná, Benito Juárez y Rubén Jaramillo, con un total de ocho compañeros. En este evento, están tres compañeros grabando, uno que viene del municipio de Acabaná, un compañero que viene de Rubén Jaramillo, el otro compañero que viene de Benito Juárez. También estamos ahora escribiendo un guión para hacer una video ficción con el título Abrazando la Esperanza, para mostrar un poquito cómo vivimos a diario la resistencia dentro de nuestras comunidades y municipios de la zona. Nuestros videos que mostramos en los municipios son los siguientes, bajo los títulos, Trabajos colectivos en resistencia, La guerra del miedo, La tierra es de quien la trabaja, Escuelitas autónomas, Y hermanamientos de algunos municipios. Caracol 5, iniciamos con una radio emisora, Pero hasta ahorita tenemos muchos problemas con esto. Esta radio tuvo problemas de transmisión, por el transmisor que no funcionaba bien. Tampoco llegaba la señal muy lejos, sino que se quedaba solo en un pueblo. Después, nuestros técnicos, los técnicos que nos apoyaron, trataron de arreglarlo, y se alcanzó como en tres o cuatro comunidades. En una descarga de radio, se quema el transmisor, y se suspende ese trabajo hasta ahorita. Algunos compañeros abandonaron esos trabajos, y algunos que están esperando, a ver cuándo empezamos de nuevo. Es todo lo que les puedo platicar sobre la otra comunicación, y le paso la palabra a la compañera.